Marina, estamos redactando el escrito para la próxima semana interponer una demanda por lo civil de Ortega Cano contra Rocío Carrasco para preservar el derecho a su honor y a la propia imagen. Bueno, pues ahí lo tenemos, audiobomba de Marina Snal confirmando que el equipo de abogados de Ortega Cano dirigido por Enrique Trebolle va a tomar serias decisiones en contra del último episodio de En el nombre de Rocío un episodio dedicado a Ortega Cano donde no lo deja muy bien, lo deja como mal marido y además todo esto en unos días un tanto extraños que Telecinco ha cogido como víctima de sus fechorías al propio torero a Ortega Cano que se le ha juntado además de lo de Rocío Carrasco la crisis televisada con su esposa Ana María Aldón mediante dos entrevistas, una pagada, otra no pero las dos han dado bastante que hablar. Os voy a dejar el audio completo para que lo oigáis lo que dice Marina, más detalles de esa denuncia y también toda la situación y las novedades respecto a su matrimonio con Ana María Aldón. Espero que os guste, ya sabéis, pulgar arriba, compartir, comentad, suscribiros, campanita y vuelvo después del audio. ¡Empezamos! Te quiero decir que yo espero que esta sea ya la definitiva porque Jennifer López ya sabemos que se ha casado tres veces. Ana María Aldón, Ortega Cano. Ay, ay, ay. No sé ni qué decir. ¿Qué fin de semana nos ha dado? Está rota en pedazos, una María Aldón, pero está tan destrozada. Ha dicho por ella misma, ha tocado fondo, tocó fondo de una manera brutal para ella, le costaba hasta hablar, le costaba expresarse, es una mujer que está a punto de llorar continuamente, pero una vez dicho todo esto, que yo puedo entender que esté mal, que es un matrimonio, esté como esté, por culpa... Pero ir a hacer terapia a la televisión, pues yo no sé qué le parecerá a nuestros espectadores. A ver... A nosotras no nos cuadra mucho, ¿no? No, no, totalmente no. A ver, yo la tengo mucho cariño, ¿eh? Pero yo creo, evidentemente, que sí está mal, que no es de ahora, sino que es de hace tiempo, es de hace tiempo, pero yo creo que están intentando, no ella, ¿eh? Se nos está intentando vender como una nueva Rocío Carrasco, en el sentido de, bueno, una mujer que está mal, que está en terapia, que está en manos de profesionales y que la vemos hablar públicamente. Yo creo, yo lo dije hace... Yo creo que, sinceramente, ella ahora mismo no está preparada, yo no sé quién le gestiona estas cosas, pero yo no la veo preparada como para enfrentarse ahora a toda la exposición pública que ha generado en los últimos tiempos. Nadie somos nadie para juzgar la salud mental ni el cómo está nadie, por supuesto, pero yo, objetivamente, creo que viéndola como la estamos viendo mal, lo único que debería hacer es todo lo contrario, lo que está haciéndose, y es desaparecer a nivel mediático, centrarse en ella. Además, no coge el teléfono, ha dejado el teléfono de lado, pero, sin embargo, la televisión parece que hay cosas que no tienen mucho sentido, que no podemos juzgar ni cuestionar a la persona, pero que hay cosas que no encajan. Y luego más cuando la propia hija de ella se mete en la faena también, como nuevo personaje público, que yo creo que de aquí a dentro de poco la veremos en el candelero o en una exclusiva o algo, esto pinta mal, pinta mal el matrimonio con Ortega Cano, Ortega Cano está muy mal. Se está haciendo Ana María todo lo que Ortega pidió que nos hiciera, que dejen de hablar de él, que dejen de... Pero claro, al final, el foco mediático no lo ponemos nosotros, lo pone su propia familia, entonces, mala solución. Ana María Aldón ha insistido este fin de semana en que la separación a día de hoy tampoco es un hecho claro. Pero ella está en ese punto en el que tiene que decidir, pero no ha decidido. Ella está esperando a que decida a él y esa cosa está provocando. Y otra cosa, ¿Ortega Cano ha tomado medidas legales contra Rocío Carrasco para proteger su honor? Sí, ya me lo acabas de decir tú. ¿Ha tomado? No lo sé si te preguntan. Sí, a ver, yo el viernes pasado, y lo quiero dejar claro, que el que me transmite la información es Enrique Trebolle, abogado de Ortega Cano y el abogado familiar... ¿Cómo los abogados últimamente? ¿Abogado? 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 Bueno, él lo que me transmite es, Marina, estamos redactando el escrito para la próxima semana interponer una demanda por lo civil de Ortega Cano contra Rocío Carrasco para preservar el derecho a su honor y a la propia imagen. Fin. O sea, no me ha especificado exactamente, no me ha dado más detalles, sino que están en ello cuando la interpongan. Esta semana será. Voy a hablar con él y a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que si él toma esa decisión, sí que es verdad que, por un lado, hay personas que comentan que, oye, que quizás él le podría volver en contra porque Rocío Carrasco podría sacar cosas de Ortega Cano que no le beneficiarían. Entonces estamos un poco en lo de siempre, ¿no? ¿Más? Claro, al final este tema es un poco delicado, así que bueno, esta información... Bueno, Ortega se está dejando aconsejar, yo creo, por sus abogados, se lleva mucho tiempo intentando apartarse de estos titulares que no le traen nunca nada bueno. Sí, porque recordemos, un segundo, recordemos que Ortega Cano, para bien o para mal, no se ha beneficiado ni de una exclusiva. Ahí se iba. No ha ido a la televisión, o sea, que no como el resto, que al final uno responde a una exclusiva. Ortega Cano a día de hoy intenta estar dedicado al torero que la apodera, está volcado en eso, viaja mucho en el museo, en su museo, pero claro, al final la actualidad manda y tiene que tomar medidas. Le ponemos otro compromiso a Marino. Vale, pero esto es otra poca cola, ¿eh? Que se ponga de pie, Marina Esna. Bueno, pues ahí teníais el audio. Yo creo que ha quedado bastante claro que la situación con Ortega Cano, a pesar de esa petición que le hizo Ana María Aldón de tienes que cambiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, me tienes que valorar, parece que hay un más que claro distanciamiento entre la pareja. Y respecto a Rocío Carrasco, pues ya lo veis, demanda civil. Van a pedir dinero simplemente por el relato de Rocío Carrasco. Donde no lo deja nada bien y se ha convertido un poco en la mofa para alguna gente, para otra no, este fin de semana. A mí hay una cosa que no me queda clara dentro de todo este movimiento de los abogados de Ortega Cano y es si van a emprender también acciones legales contra la fábrica de la tele, la productora de Sálvame y contra Telecinco, la cadena que emite todo esto. Es lo que no me termina de quedar claro. Pienso que lo que ha hecho Ortega Cano ha sido dar instrucciones a sus abogados de que todo lo que vean que pueda ser susceptible de demanda lo hagan, siempre y cuando no perjudique algunos intereses que pudiera tener. Por ejemplo, el hecho de que Gloria, a pesar de que ya no la vemos en Ya son las 8, se va a incorporar al nuevo programa de Ya es verano, el sustituto de Viva la Vida. Que por cierto, Ya es verano, son 6-8 programas. O lo digo ya porque no va a ser un programa que dure. Eso es así. Se está planteando otra cosa que ya os contaré. Incluso, fijaos, que a lo mejor no es el final definitivo de Viva la Vida. Así que así están las cosas en Telecinco. Enrique Trebolle anunciando demandas a Rocío Carrasco. Dinerito. Va por lo civil. Y bueno, pues vamos a ver un poco en qué queda todo esto. Desde luego, no creo yo que José Ortega Cano lo esté pasando muy bien con toda esta situación. No sé qué opináis. Dejadlo en comentarios, pulgar arriba, suscribiros, campanita, compartid el vídeo por las redes sociales. Y nada, aquí os dejo con más historias. Como siempre, gracias por estar ahí.